...en mi calidad de presidente accidental de los cinco minutos para pedir algunos oficios de información. Primero, señor presidente, solicito un oficio al señor intendente de la región de Los Lagos, al gobernador provincial de Yanquihue, al señor ministro de Planificación, al señor alcalde de la comuna de Puerto Varas, con copia a los concejales Héctor Jacob y el concejal Godoy. Con el objeto de dar a conocer mi preocupación, por parte en particular de este parlamentario, en relación a lo que está ocurriendo con el estadio Evaldo Klein, de la comuna de Puerto Varas. Es un estadio cuyo mundo deportivo de la comuna requiere con urgencia su remodelación. Y encontramos inexplicable que por cuarta ocasión el Ministerio de Planificación le entregue nuevas observaciones a dicho proyecto y no se otorgue el R.S. correspondiente que permita que este estadio y su proyecto en particular vayan a la discusión presupuestaria del presente año en el gobierno regional, donde los Cores, muchos de ellos están esperando, expectantes, que llegue esta iniciativa. Digo lo que planteé en su momento. Así como nosotros decimos que Santiago no es Chile, también en nuestras regiones tiene que haber descentralización. Y así como aplaudimos en su momento la construcción del estadio regional de Chinquibu, hoy día reclamamos que aquí exista, en definitiva, un financiamiento a esta obra. El que no va a existir, repito, si es que no hay de una vez por todas una luz verde por parte del Ministerio de Planificación. Hago un llamado a la autoridad respectiva, al intendente particular, para que realice todas las gestiones tendientes a subsanar estas observaciones, por cuanto el municipio, nosotros tenemos entendido, ha hecho llegar todos los antecedentes necesarios y recabados en su momento y oportunamente para que este proyecto, en definitiva, tenga la luz verde y quede en aras de financiamiento. En segundo lugar, señor Presidente, quisiera oficiar al Ministro de Hacienda, al Presidente de la República, Sebastián Piñera, al alcalde de las siete comunas afectadas por el tema de casinos, que nos forman parte del sistema actual de la superintendencia de casinos y que son los casinos cuyos operadores caducan sus concesiones en 2015. Nosotros estamos justamente porque hay una licitación o porque hay una prórroga de 15 años en esta materia. No obstante, y el Gobierno sabemos que está preocupado de trabajar un proyecto de ley que logre salvaguardar los intereses de estas siete comunas, entre ellos la comuna de Portobara, a quien también solicito copia de mi intervención al alcalde de la comuna de Portobara y a los seis señores concejales de dicha casa de edilicia. Con el propósito siguiente, para que en la lucha que estemos dando y que la quedemos en el futuro, en definitiva, haya una mayor protección a los derechos de los trabajadores de los casinos. Fíjese que con la actual ley, y por eso ellos le enviaron una carta en su momento, los trabajadores asociados le enviaron una carta a la entonces Ministra del Trabajo, en la cual le plantean justamente este tema, que cuando hay términos de los contratos de la concesión, hay un vacío legal en relación a la causal del término de relación laboral, en lo que dice relación a finiquito de indemnizaciones. Entonces, por lo tanto, nosotros estoy pidiendo en particular que el Gobierno, cuando haga llegar este proyecto a la Cámara de Diputados, haga una especial, y tenga una especial preocupación respecto al tema de los trabajadores, que se han atendido los planteamientos de los trabajadores de casinos, cuyas organizaciones sindicales de los trabajadores de dicho recinto, han hecho llegar tanto al Ministerio de Hacienda como al Ministerio del Trabajo, exponiendo su preocupación, pero también sus legítimas aspiraciones, en materia de protección de sus derechos, especialmente lo referido al vacío legal, que en esta materia generaría el término de los contratos. Nosotros queremos que eso venga establecido en la ley que se nos va a hacer llegar a la Cámara de Diputados. Y por último, señor Presidente, quisiera solicitar algún oficio, en relación a una solicitud expresa que me ha pedido el señor concejal de la Comuna de Puyegüe, queríamos ver un oficio dirigido al Consejo de Defensa del Estado, para que dé cuenta de cuáles son los elementos, o cuáles son las acciones que ha realizado, en función a la denuncia que este parlamentario ha realizado, y también al gobernador de la provincia de Osorno, este oficio, en relación a las graves denuncias que este parlamentario realizó, en conjunto con el concejal que he mencionado, el concejal Renato Uribe, y el ex concejal Toledo de la Comuna de Puyegüe, a los graves daños que se están provocando en el predio del señor Ponce Lerú, en los límites de las comunas de Puyegüe con Río Bueno. Allí hay un daño ambiental severo que ha provocado la acción absolutamente desprovista y alejada de toda legalidad realizada por este señor, y no hemos tenido antecedentes de que el Consejo de Defensa del Estado se querelle por el grave daño ambiental que allí se ha provocado. Creemos que han sido violentados recursos, no de privados solamente, sino que recursos que son patrimonio del Estado de Chile también, en esos territorios fiscales, algunos de ellos, otros privados. Por otro lado, un oficio al Ministro de Salud, y en particular a lo que dice en relación a la dirección del Hospital Base Osor, con ese término, para que den cuenta la situación de la señora Yolanda Ojeda. Esta persona sufrió una mala negligencia médica en Puyegüe, y los tribunales de justicia están pidiendo una información al hospital, la cual se ha demorado más de 60 días en que llegue para poder continuar las acciones legales. Entonces, desde ese punto de vista, solicito que la dirección del hospital también pueda responder con urgencia a los requerimientos de los tribunales de justicia sobre esta materia que afectó a la ciudadana Yolanda Ojeda, de la comuna de Puyegüe, en meses pasados, cuando sufrió graves daños producto de una negligencia médica. He dicho, y doy la palabra a continuación, quien se quedará con ella, el diputado...